Saludos en Estudios y en estos momentos se realiza el lanzamiento de la Ruta del Sur Bosques y Tortugas y para mayores detalles sobre este lanzamiento está con nosotros Maritza Rivera que es la encargada de este proyecto. Buenas tardes Maritza, ¿cómo estás? Buenos días Gerald, bien, gracias a Dios. Aquí con el lanzamiento de esta ruta turística que se ubica a 24 kilómetros de San Juan del Sur. El Sur es una ruta con énfasis en turismo rural comunitario y basado en el capital natural que existe en la zona, principalmente las tortugas marinas y otros recursos naturales importantes de la zona. ¿Cuáles son esas zonas específicamente del sur? Bueno, básicamente la ruta se enmarca alrededor del refugio de vida silvestre La Flor, principalmente en cuatro comunidades que son Tortugas, Tional, Collados y Escameca y es una ruta que ofrece oportunidades desde actividades marinas como tour de snorkel hasta actividades de caminata, ciclismos en el bosque, seco tropical que existe en la zona. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes sobre esta nueva ruta de atractivos? Bueno, el proyecto y la ruta nace con el propósito de conservación de biodiversidad y generación de ingresos económicos a comunidades asentadas alrededor del refugio porque tiene muchísimo potencial tanto para conservación como para turismo rural comunitario. ¿Cuántas comunidades y podríamos mencionar a las familias que están participando en este proyecto? Bueno, son alrededor de 60 familias. El proyecto tiene énfasis en beneficiaria a las mujeres, jóvenes y niños, particularmente la mayoría de las mujeres que manejan los negocios de alimentación, de hospedaje y otros servicios turísticos son mujeres. ¿Las personas interesadas en llegar a este lugar, cómo tienen que ser? Bueno, existe un bus que transita tres veces al día saliendo de Rivas, pero también se pueden hacer conexiones. Nosotros hemos diseñado una página que se encuentra disponible en línea, que es www.forestentortle.com y ahí se puede encontrar información. ¿Cómo están trabajando ustedes para cuidar estas bonitas especies que todavía tenemos en Nicaragua y que existen dos, Río La Flora es uno y Chacosente es el otro? Sí, son dos de los refugios más importantes dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas porque son las únicas dos playas de anidación en las que llegan las tortugas de manera masiva y nosotros por eso es un componente más grande en el cual se desarrolló la Ruta del Sur. Tenemos un componente de integración de los actores claves alrededor del refugio de vida silvestre y hemos firmado convenios con algunos propietarios privados para hacer viveros de tortugas y conservación de loras, de monos y otras especies que habitan ahí, pero hay una serie de mecanismos para involucrar a la población y a propietarios privados en la conservación de estos recursos alrededor del refugio. Bueno, muchas gracias por esa información. ¿Dónde pueden encontrar más datos sobre esto? Bueno, como te dije en la hoja de la ruta que es www.forestentortor.com y aquí también tenemos material que pueden ustedes tomar del estanque que tenemos aquí y bueno, vamos a estar con este lanzamiento tratando de divulgar la ruta por diferentes medios. Muchísimas gracias a la información que nosotros tenemos a esta hora. Vamos a retornar la señal a los estudios.